Sí. En Israel me dijo que... ...aceptaba ser mi esposa. O por lo menos eso voy a entender. Y aquí me dio una patada en el lugar que usted se imagina. Porque lo único que a ella le interesaba... ...es que yo fuera el donante... ...para que Charlie se helara. Ah. ¿Y estás arrepentido de eso? No. No, al contrario. De lo que sí me arrepiento es... ...de haber comprado un buzón. Porque esta mujer me vendió un buzón. Y ha contado. Y yo lo pagué. Ok. Ok, te vendí un buzón. Ya está. Se terminó. Yo te vendí un buzón. Lo confieso. Te juro que el domingo voy a ir a mí... ...se le voy a pedir perdón a Diosito. Ahora se terminó. No puedo decirte. No tengo nada que hablar con vos. Nada. Eva, Eva. ¿Es verdad que ustedes hablaron de casamiento? Sí. Pero también es cierto que encontré a este señor... ...en su cama con mi prima. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Ay, dos años. Usted me va a retar seguro. No, no la voy a retar. Le voy a recordar que no entiendo por qué tardó tanto tiempo en venir. Cuando le recomiendo tanto... Ay, sí, yo me acuerdo su consejo, que tuviera uno o dos exámenes por año, pero... A veces no se puede, doctor. Falta tiempo. Sí. No le duele, ¿no? No le duele. Notó que se ha adelantado últimamente. Sí, claro, el dolor no es importante. El dolor nunca es síntoma importante de la enfermedad de la mama. Son las durezas y los no duros, los importantes. Vamos a verla un poco. Yo la veo bien. La veo de buen semblante, de buen aspecto. Un poco asustada. De manera un poco asustada, la veo asustada, sí. Pero vamos a examinarla y entonces después conversamos un poquito más sobre el tema. A ver qué es lo que pasa. ¿De acuerdo? No se ponga triste, que todo tiene solución. No se ponga preocupada, que todo tiene solución. Espera, vamos a verla. Bueno, Eva, ahora que está un zorro, más tranquilo, ¿sí? Contame qué te pasa y por qué todo este lío con Tomás. Porque Tomás es un idiota, por eso. Ah, claro. Si Tomás es un idiota, ¿por qué lo llevaste a Israel con vos y para qué le hablaste de casamiento? No, yo no le hablé de casamiento, fue él. Ah, Eva, por favor. ¿Por qué lo llevaste con vos? Para que le salvara la vida a Charlie. Tenías razón. Tomás es el padre de Charlie. No, no, Eva, pero, perdón, si yo hablé con Tomás, él me dijo que entre él y vos... Es cierto. Jamás pasó nada entre nosotros. Jamás estuvimos juntos. Y lo nuestro nunca pasó de un beso. Perdón, perdón, yo no entiendo un pito. Si entre ustedes dos no hubo nada, ¿cómo él puede ser el padre de tu hijo? Eva. Es que... Charlie... No es hijo mío. Pero, 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 ¿cómo que Charlie no es hijo tuyo? No. Ojalá lo fuera. Y no lo digo porque Tomás y al padre. Si no porque... Hubiese sido hermoso poder llevarlo en mi vientre. Charlie es... Perdóname, Eva, no entiendo, no entiendo. A ver, explícame, no me estás aclarando nada. Es hijo de mi amiga. La que murió en el accidente. Ella sí tuvo que ver con Tomás. A ver, a ver, déjame repasar. Tomás era el novio de tu amiga y entonces nació Charlie. No. No eran novios. De todas maneras, Charlie es como mi hijo. Porque cuando llegó al mundo yo lo tuve en mis brazos como la madre. Porque lo crié, porque lo eduqué y porque lo amo con toda mi alma. Sí, sí, está bien, no me cabe ninguna duda. Por supuesto que es así, pero creo que Tomás debería saber que Charlie... ¿Es su hijo? No, porque él jamás supo que dejó embarazada a mi amiga. Después de la noche de amor que los unió, él desapareció. Y nosotras decidimos que... Que lo mejor sería que Charlie se educara lejos de un hombre detestable como Tomás. Un hombre que fue capaz de engañar a una pobre chica inocente... ...que confió en él y se entregó a él por amor. Ah, qué bien. Entonces ustedes decidieron excluirlo a Tomás de la vida de su hijo. Sí, porque Charlie no se lo merecía como padre. Pero el tiempo me jugó una mala pasada y... Cuando supe lo del trasplante inmediatamente deduje que yo no sería histocompatible, pero que Tomás sí. Y por eso me las ingenié para llevármelo a Israel. Pero Tomás es una buena persona, además demostró que él quiere mucho a Charlie. ¿Por qué ocultarle la verdad? ¿Por qué? Por el dolor, por la traición, por la humillación que sufrió mi amiga. Pero eso es muy grave. Es muy grave. Tomás debe saber que él es el padre de Charlie. Jamás. Él jamás debe saberlo. El amor está frente a mi puerta, quiere entrar y ve que está entreabierta. El amor no sabe de esperar, no suelen...